y hola que tal amigos youtube es el día de hoy chicos y lo que sería el review de una textura llamada bluebird texture pack y bueno chicos por esta parte vamos a encontrar lo que sea el bloco de serenisca por aquí lo que sea la piedra, la piedra ensalada, la piedra musgosa por esta parte lo que sea el granito, el granito de ensalado, por aquí lo que sea los ladriones normales y los selner por aquí lo que sea la tierra, aquí la madera, la madera procesada, por esta parte las arcillas o la arcilla por aquí los minerales, por aquí lo que sea la roja, la blanca y la grava, por esta parte el cuarzo por aquí las loces de madera y de piedra, por aquí lo que sea el cristal, el clouston, la cama, la mesa de grafteo, el cofre y el horno por aquí las calabazas, por esta parte los árboles que se ven muy bien al igual que pues las plantas aquí pues también tenemos las pinturas, por esta parte tenemos las lanas, por aquí los cultivos, por aquí los rieles por esta parte de las pociones, por aquí estos los mecanismos y por aquí las puertas de diferente madera o de diferentes maderas así que pues ahora vamos a entrar al nerd y pues vamos a ver que tal se ve la textura al momento de entrar pues a esta dimensión y bueno chicos como primer pues se ve muy bien lo que sea la lava, la lava se ve como si tuviese ladrillos o como si estuviese hecha de ladrillos, así que pues eso hace que sea con un efecto pues mucho mejor así que pues ahora nos salimos y pues ya vamos a estar los ítems que tengo en el inventario así como la verdad aquí tengo que ser el espadedero, aquí tengo lo que sea la asada, aquí el hacha, aquí el pico por aquí el arco, por esta parte la caña de pescar, por aquí el pedrano al acero y por aquí la brújula así que pues bueno espero que les haya gustado, eso sería todo y nos vemos hasta la próxima, bye